Hasta el momento, según los análisis y estudios que hemos hecho y las medidas que hemos tomado desde el inicio del periodo navideño, se mantuvo, gracias a Dios, un control que hay que darle gracias a Dios y a los superiores que nos mandaron refuerzo. Con relación al inicio del año, creo que vamos bien. Hasta ahora han habido ciertas intervenciones policiales, la prevención seguimos apretándola, reforzándola, manteniéndola e iniciando lo que son los operativos preventivos. No obstante eso, en el día de ayer agarramos un delincuente de Apoderado La Sábana, donde ese elemento se han recuperado varios robos con él, en coordinación con el Ministerio Público. Va a ser enviado a la justicia y nada, seguimos operando con relación a las órdenes de arresto de violencia de género. Estamos apretando, tenemos unas cuantas pendientes, pero hoy mismo ya tenemos un operativo en la calle, tratando de apresar a los agresores para ser puestos a disposición de la justicia. ¿En cuáles sectores se están realizando este operativo? A nivel de la provincia. ¿A nivel de la provincia? Sí, a nivel de la provincia. Estabas reunidos con todo lo que llama el personal de investigación, el personal de prevención, y estábamos analizando los casos que han sucedido, y uno de los casos los cuales nosotros tocamos como fue el caso de la banca, donde esos nacionales haitianos penetraron. Estábamos investigando, el coronel me dice que está investigando, tanto el oficial que está a cargo de Tenare, me dice que está en el proceso de la investigación, y por razones de seguridad no vamos a dar ciertas informaciones, ciertos detalles, pero sí, estamos investigando y vamos a dar a su lado. Bueno, nosotros tenemos un director que, en cuanto a la seguridad ciudadana, es un hombre innegociable, él no negocia lo que es la tranquilidad y la paz de los ciudadanos, así como el director regional, y quien les habla, estaremos en la calle tomando todas las medidas, dándole protección tanto a los comercios, a los negociantes, a los ciudadanos, para que todo esté en karma, como terminó el año, que ajojalá que Dios permita que también este año siga concurriendo, como concurrió el otro. Siempre a su orden.